Hola muchachos, ¿cómo estamos? Así como el título lo indica, sí señoras y señores, Hyundai Palisade en el mercado colombiano. Vamos con los detalles. Ok, la primera pregunta que ustedes se deben plantear en ese preciso momento es, ¿por qué es tan importante un Hyundai Palisade en el mercado colombiano? Pues sencillamente porque es el mejor. Así, de franco y rudo, frente a todos sus competidores más directos. Sin embargo, antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. Ok, muchos dirán inmediatamente que estoy afirmando algo que no sabemos cómo venga armado el producto para el mercado colombiano. Bueno, para poder llegar a esa conclusión de decir que este producto de aquí sería el mejor producto del segmento E dentro del mercado colombiano, tendríamos que mirar particularmente a los competidores más directos. Estos de aquí son vehículos mid-sized de segmento E. Aquí encontramos a Ford Explorer, Honda Pilot, Mazda CX-9. Tenemos a un Toyota Highlander, también encontraremos a un Subaru Accent, tenemos a un Nissan Bike Thunder e inclusive su propio primo hermano el Kia Telluride. El Kia Telluride es una calificación 10 bets, 10 puntos de 10 máximos posibles, editor choice en car and driver, así que este tiene la mejor calificación a nivel mundial. Pero al mercado colombiano va a llegar es el Hyundai Palisade, así que sería el mejor producto en relación compra dentro de todos los competidores más directos. Particularmente este de aquí cuenta con una calificación más que extraordinaria de 9.5 de 10 máximos posibles. Pero obviamente para el mercado colombiano no va a llegar con todas las hadas y asistencias que sí va a tener o sí tiene en el mercado estadounidense. Otra de las cosas que tenemos que aclarar en este video es que las versiones que vienen para el mercado colombiano no son las Facelift 2022, sino los modelos anteriores 2020-2021. Sin embargo aquí en Autos Full estamos totalmente convencidos que aún frente a todas estas falencias viene a ser un producto sumamente recomendado a compra por los siguientes argumentos. El Palisade monta el motor V6 clásico de la marca ya, de hecho este motor de aquí está compartido con las variantes alta gama de la marca y esta es Genesis. Este es el V6 3.8 litros y el más adecuado para el segmento, clase y categoría con uno de los mejores consumos de combustible. Este de aquí es un producto pensado para 8 ocupantes a diferencia de los 7 ocupantes de los competidores más directos a diferencia obviamente por ejemplo de un Subaru Axie. Pero este de aquí tiene esa facultad, 8 ocupantes o 7 y 6 también cuando tenemos estilos de sillas capitán. Pero no creo que lleguen al mercado colombiano, así que no se alegren de a mucho. En el mercado estadounidense contamos con 4 diferentes versiones, SE, SL Limited y Calligraphy. La versión de entrada está en $34,000 dólares y la versión tope de gama en $48,535 tope de la línea. ¿Cuál versión va a llegar al mercado colombiano? Realmente no sabemos cuál vaya a llegar. Pero lo que yo creo que hicieron con este producto para el mercado colombiano fue armarlo para el mercado específico colombiano. Ya que todas estas versiones de entrada en el mercado estadounidense cuentan con todas las asistencias. Para el mercado colombiano pues obviamente es una marca que no tiene fuerza, que no tiene plata y quiere también aprovechar que no hay carros para vender estos productos. Así que este de aquí competiría directamente contra un Ford Explorer XLT para el mercado local. Armado de XLT es el mismo nivel de armado de este Palisade para nuestro país. Precio, aún no sabemos el precio de este producto. Sin embargo apenas llegue le vamos a informar a ustedes el precio de esta unidad. Hablemos en este momento de este sedoso e increíble y potente motor V6 3.8 litros, 291 caballos y una transmisión realmente increíble. En este caso de 8 velocidades y han dicho los especialistas en car and driver que se trata de el mejor producto en cuanto a dinámica de conducción, insonorización y aparte de esto consumos de combustible. De hecho este producto de aquí acelera de 0 a 100 en tan solo 7 segundos. Ustedes dirán 7 segundos para este producto pues obviamente es mucho. Pero estamos hablando de 8 pasajeros. Son 8 pasajeros y es un producto que hace parte de la familia del segmento E. Falta un segmento para full sites. El consumo de combustible según EPA está alrededor de los 35 a 40 kilómetros por cada galón. Obviamente este motor es sumamente eficiente pero no creemos tanto lo que dicen ellos. Y esperamos poder tener este producto y hacerle las pruebas respectivas aquí en el mercado colombiano. Ya que la altitud, presión atmosférica, calidad de combustible que nosotros tenemos pues obviamente va a variar muchísimo este tema. Yo espero alrededor de unos 25 a 30 kilómetros por cada galón en el mejor de los casos. Hablemos en ese momento de su esquema de seguridad. Miren, puede que para el mercado colombiano no venga con todas las asistencias hadas. Detección de peatones, animales y ciclistas. Detección de líneas en carril centrada en la misma. Cruz control crucero de forma adaptativa. Ojo, puede que no venga de esta manera. Y esto sería una lástima ya que aunque es un Top Safety Peak Plus. El Top Safety Peak Plus está metido dentro de esta configuración con todas las unidades estándar con estas ayudas para el mercado estadounidense. Si tú le quitas a un Top Safety Peak Plus 5 estrellas NHTSA y WHS, sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, detección de peatones, animales y ciclistas. Si le vas a hacer la prueba a esta nueva unidad, se va a perder del Top Safety Peak Plus. Así que tengan mucho cuidado con esto, porque si lo traen sin estos aditamentos para asistencias al conductor, ya no es Top Safety Peak Plus. Tendríamos que hacer nuevamente las pruebas sin estos elementos. Las unidades Top Safety Peak Plus para el mercado estadounidense cuentan de serie con todos estos elementos. Así que posiblemente, si la marca le quita estos aditamentos, le van a decir al cliente que es un Top Safety Peak Plus. Pero hay cierto tipo de condicionales. Ya me conozco a estas marcas, hacen lo que sea para vender sus productos como los más seguros. Y si es un producto sumamente seguro, va a venir con el esquema completo de airbags, control de tracción, control de estabilidad. Además, cuenta con un sistema de tracción all-wheel drive de los más inteligentes actualmente en el mundo. Sobrepasando largamente al sistema symmetrical all-wheel drive de la marca Subaru. Además, está patentado ese sistema que hace una gestión de tracción tan interesante que se convierte en uno de los puntos más importantes de seguridad en el mismo. Ahora, los aceros de esta marca son de ultra alta resistencia. A veces son laminados, a veces son soldados, pero a veces son vaciados sobre las planchas. Y en este caso es un producto con buena rigidez sorcional y muy buena rigidez estructural. Desde esa parte, desde esa concepción, ya es un producto sumamente seguro. Está por encima en seguridad a un Ford Explorer. Está por encima a un Subaru Accent. Está por encima de un CX-9 desde esa concepción. Pero cuando hablamos de asistencia, si no cuenta con estos aditamentos, un CX-9 o Ford Explorer Límite estaría en un peldaño por encima de este producto aquí en cuestión. Ahora bien, hablando de infoentretenimiento conectividad, tenemos pantallas de 8 y 10.3 pulgadas. La pantalla de 10.3 pulgadas es un opcional para el mercado estadounidense. Así que posiblemente para el mercado colombiano sea de 8 pulgadas. Y no tengan más opciones de pantallas multimedia. 8 pulgadas es lo mínimo como que vas a encontrar en este producto. Y si traen la de 10.3, pues los felicito. En la versión 2022 Facelift, la pantalla de 10.3 pulgada tiene más nicks. Los nicks son puntos o esquemas de lumens de color. Y aparte tiene mucho más píxeles en la pantalla. Pero esa es la nueva versión, la nueva Facelift para el producto. A nosotros nos llega la versión anterior. Este producto aquí contará con Android Auto, Apple CarPlay. Y no dice más el fabricante para el modelo aquí en Colombia. Pero el esquema completo es Amazon Alexa, Wi-Fi 4G LTE para hasta 10 dispositivos, Sirius XM. Y estas son opcionales dentro del mercado estadounidense que no aplicarían directamente para el mercado colombiano. Así que no esperen eso. Es un paquete exclusivo para ese mercado. Y radio satelital Sirius XM es un plan de pago mensual. Al igual que el Wi-Fi 4G LTE para hasta 10 dispositivos. Eso es un plan de pago mensual. Yo imagino que en el módulo del centro multimedia cuenta con una micro SD para poder tener el plan. Me imagino yo, obviamente habría que mirar precisamente la unidad que viene para el mercado colombiano. Y qué pantalla se le ha montado. Un punto interesante de la camioneta frente a todos sus competidores directos es el tema de la habitabilidad de los espacios interiores. Y además la calidad de construcción de este producto. Miren, el Ford Explorer, Mazda CX-9, Toyota Highlander. Son construidos con esa concepción para los mercados más exigentes. Sin embargo, cuando hablamos de Hyundai Palisade, está construido no solamente para esos mercados más exigentes, sino lo más exigente dentro de lo más exigente. Entonces, obviamente tenemos mejores espacios que sus competidores directos. Mejores materiales que sus competidores directos. Mejor habitabilidad. Mejor estado o esquema de construcción. Mejor ergonomía en todos los términos. Mejor minimalismo en cuanto a botones y características. Es un producto pensado con cierto tipo de enfoque por encima de un Ford Explorer o Mazda CX-9. Teniendo uno de los esquemas interiores más espaciosos y de mejor calidad de construcción dentro del segmento y categoría. Y este es uno de los puntos que lo pone por encima de sus competidores. Aquí definitivamente el valor decisivo para comprar ese producto es el precio. Ya que como les dije anteriormente, si viene como lo estoy viendo aquí en este momento, sería algo relacionado a una versión XLT de un Ford Explorer. Es una unidad que estaría alrededor de los 185 millones de pesos moneda colombiana. Si este producto de aquí vale más de 220 millones de pesos moneda colombiana, inmediatamente te digo no vale la pena comprarte un Mazda CX-9. O además cómprate un Ford Explorer XLT o inclusive la versión Limited. Porque ya vienen mejor armados, mejor estructurados en esquema de seguridad y otro tipo de cuestiones. Igualmente si necesitas que nosotros te ayudemos frente a este tema de decisión de compra para este producto, puedes visitar nuestro sitio web www.solucionesautosfull.com Para nosotros será un gusto poder ayudarte en todos estos temas. Ahora, carros no hay, así que estas unidades de aquí se van a vender como pan caliente. Para la marca tenemos varias preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué trajeron este producto después del facelift 2022? ¿Por qué no trajeron la unidad cuando recientemente se lanzó a los diferentes mercados? Perú, estamos allí cerquita de Perú y ya tienen el producto. Obviamente la carga tributaria de Perú es mucho más fácil de sostener que la del mercado colombiano. Sin embargo, era un producto que la gente estaba necesitando ya en el mercado colombiano. ¿Por qué no lo hicieron? Pues realmente no lo sé. Esperamos que alguno de ustedes nos responda. No siendo más y como siempre nos vemos en una próxima ocasión. La respuesta definitiva es, ¿vale la pena? Obviamente vale la pena. Todo depende del precio con que llegue al mercado colombiano. ¿Tú qué opinas acerca de este excelente producto? No siendo más, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!